El fin de año se juega en la sala de aceite de arroz, el premio es 3,5 millones de dólares. En total se pusieron a la venta 40.000 billetes, a los que se suman a la venta electrónica 7.000 números con un valor mínimo de 300 pesos. El valor del entero es de 12.000, son 12.067 premios que en total suman 288.795.000. Lo recaudado va a ser destinado a las mejoras de los hospitales Maciel, Paster y Pereira Rosel. Hoy tenemos más información en el móvil de Asayunos Informales con el director de Loterías y Quinielas, Luis Gama. Buenos días, gracias por recibirnos. Por favor, buenos días, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Qué lindo debe estar al solcito ahí, ¿eh? Sí, un calor. Sí, lindo pasado de temperatura, digamos, ¿no? Bastante calor cae acá sobre la plaza. Está un poco abrigado, Luis, me parece, para estar en la plaza con este sol. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ¿cómo vienen los preparativos? Contanos también, decimos, es gratuita, pero tienen que ir a levantar las entradas y obviamente la capacidad es limitada. Exactamente, sí. Así como hemos hecho en el resto de los años, la entrada es totalmente gratuita. Por eso está la pantalla, está aquí a mis espaldas. Cuando la capacidad de la sala no permite el ingreso de más gente, la gente puede instalarse acá en la plaza y ver todo el espectáculo que consiste en el sorteo en vivo y los tres artistas que nos van a estar acompañando hoy, que es Emiliano Muñoz, el zurdo besio y Gerardo Dorado del Alemán. Las entradas a partir de las 10 de la mañana se pueden venir a retirar aquí a la sala. Y repito, la capacidad es lo único que limita el ingreso a la gente a las 20 y 30 horas. ¿Por qué decidieron hacer este tipo de espectáculos junto con el sorteo? Porque a esto nos están privando los periodistas de hacer las transmisiones y decir esta transmisión desde la vieja casona de la calle Cerrito. Eso era cuando el sorteo de repente demoraba dos o tres horas, teníamos el bolillero grande donde cada bolilla, habían 40.000 bolillas, donde cada bolilla era el número de lotería. Al cambiar la metodología del sorteo, hoy el sorteo dura entre 20 y 22 minutos. Y no es la forma que se hacían los sorteos anteriores. Y lo que sí que hicimos es, primero como una forma de transparentar el juego, digamos, sacar el sorteo de nuestras instalaciones de Cerrito 220, que la gente pueda verlo. En esa línea hemos hecho el sorteo de lotería en todo el interior del país. No hubo un departamento donde no dejáramos de ir. Y enmarcado, así como lo hacen otros países en Europa fundamentalmente, enmarcado dentro de un evento artístico. O sea que el objetivo es el tema de la transparencia del juego más un evento artístico y cultural que es parte del evento, ¿verdad? Luis, el otro día se hacía viral en las redes sociales un video donde una periodista española estaba transmitiendo el sorteo de fin de año y se da cuenta al aire en vivo que se había ganado el premio. Después, bueno, se informó que era un poco menor el monto al que ella consideró en ese momento. En estos años, ¿te ha pasado alguna anécdota del estilo de alguien que estuviera presente en la sala y lo vieras empezar a festejar así por haberse enterado en ese momento que había ganado? Contanos alguna de las anécdotas más destacables de este bordo de fin de año. Bueno, sí, hace... A ver, cuando yo comencé en lotería hace 8 años, en el primer sorteo de loterías, generalmente lo bueno que tiene el gordo de fin de año es que generalmente sale de forma de colectivo, o sea que son 25, 30 o 35 personas que adquieren el número ganador. Por lo tanto, es muy compartido, tanto para participar en el número como para participar del premio. En el primer sorteo del gordo de fin de año, me acuerdo que lo sacaron unos muchachos de un con-center, primera vez que participaban en un colectivo, eran unos 35 chicos donde, a ver, algunos terminaron su casa, otros se pudieron sacar, pero lo anecdótico de eso, yo fui a acompañarlos, a hablar con ellos, no tenían ni idea de cómo hacer con el número. Pero, bueno, lo ayudamos a depositarlo y, bueno, en una serie de cosas que ellos realmente desconocían. Pero lo anecdótico de esto es que ellos, en ese momento, estaban organizándose sindicalmente, como una forma de agruparse por una serie de reivindicaciones, y la persona que era encargada en ese momento de ellos, como estaban en pleno conflicto, digamos, de este tipo de cosas, quedó fuera de la participación del colectivo de fin de año. Y los chiquilines sacaron todo el número y la persona que era encargada en su momento del trabajo de ellos, quedó afuera y quedó, a ver, quedó todo bien, pero quedó como una anécdota de que, bueno, que era en un momento donde no pudo participar y quedó fuera del colectivo del gordo fin de año y los chiquilines sí pudieron sacar el primer premio. Se vengaron del jefe, decís. No, no sé si se vengaron del jefe, pero digo, pero fue en un momento realmente de plena organización. Y hace dos años, acá mismo en la sala Cita Rosa, habían dos personas que fueron muy moderadas, que realmente recibieron algún mensaje y salieron raudamente, se perdieron todo el resto del evento, y esas dos personas habían participado del colectivo que unos minutos antes se había cantado acá en la Sita Rosa y no vimos más a esos ganadores. Por lo tanto, estuvieron presentes hace dos años, estoy hablando del gordo del 2017, ¿verdad? Gama, este año se dio una polémica importante con el tema de los niños cantores. ¿Quién va a cantar el gordo de fin de año hoy y cómo se resolvió el conflicto? A ver, van a cantar, yo no diría los niños cantores, sino que los cantores, porque yo sigo sosteniendo lo mismo que se originó en el conflicto. Yo lo que pretendía es darle otras herramientas a los chicos, otra participación. Por ahora se llegó a un acuerdo que va a haber de las dos maneras. Yo tengo un cupo de 15 chicos que entran por el INAHU, algunos van a empezar a hacer exclusivamente tareas administrativas y capacitarse, otros van a cumplir estas funciones de cantores, pero de a poco vamos a ir, a mi juicio, transformando. Pero hoy van a estar los cantores, los que nos acompañan habitualmente en los sorteos aquí en la Sala Citarrosa. Bueno, ¿dependerá del próximo director de Loterías y Quinielas esa metodología, o sea, ese proyecto que tú tienes para hacer desaparecer esa figura lentamente o forma parte de la transición, o es ya un proyecto que está instaurado y que necesariamente va a cambiar? No, no, eso va a depender, nosotros hicimos un acuerdo con el sindicato y eso va a depender exclusivamente de la persona que me subrogue, que sea el nuevo director nacional de Loterías y Quinielas, para ver si coincide con mi visión y que era lo que yo pretendía hacer en cuanto a las tareas fundamentalmente de estos chicos, o sigue manteniendo esta tradición que, repito, ya cuando dejan de ser niños, ya a mi juicio ya no hay tradición, ¿verdad? Pero bueno, eso va a depender del próximo director, el camino que pretenda seguir, ¿verdad? Bien, Luis, ¿cuándo hay tiempo hoy, hasta qué hora, para poder comprar billete, participación? A ver, como nos pasa a todos los uruguayos, siempre dejamos todo para último momento, y hoy es uno de los días de mayor venta, hoy es un día de muchísima venta, si no es el día de mayor venta, está dentro de los dos o tres días de mayor venta. Increíble, sí. Ahora la gente está viendo eso y está como loca haciendo comprar. Sí, exactamente, exactamente, es así, María Noel. El tema es el siguiente, a los vendedores, los de los billetes clásicos que aparecen en las vidrieras, yo creo que hasta 18.30 aproximadamente van a estar los números disponibles. Perfecto. Ahora, en las terminales de juego, en esas más de 7.000 terminales que tenemos distribuidas en todo el país, yo creo que hasta 19.30, 19.45, van a tener posibilidades de comprar algunos de los números. Por lo tanto, tienen todo el día de hoy aquel que todavía no lo resolvió y que ya sí está pensando en comprar un número, en participar, de poder hacerlo en el resto del día. ¿Cómo viene la diferencia Montevideo del interior en cuanto a lo que se viene jugando hasta ahora? Bueno, en general es o es 50-50 o es 60 en el interior, 40 en Montevideo, pero es más o menos ese el porcentaje y es el porcentaje que realmente todos los años es el mismo comportamiento, se repite de la misma manera. Bien, y recordemos que se colabora con los hospitales Paster, Maciel y también con el Pedira Rosel. ¿Eso en qué porcentajes va? Sí, sí, una de las... A ver, un 1% de la recaudación va para el Maciel, un 1% para el Paster y un 1% para el Pedira Rosel. Y en la revancha, a ver, nosotros asociamos la colaboración con los dos sorteos más importantes de lotería que tenemos durante el año, que esto es el gordo de fin de año y la revancha del próximo 24 de enero. Pero como hay buena recaudación en cualquiera de esos dos sorteos, bueno, ahí nos aseguramos que podamos hacer transferencias a esos tres hospitales que de paso está a decir, lo aprovechan muy bien. Yo he ido a inaugurar obras de infraestructura de estos hospitales que se han hecho con las transferencias que se han hecho de los recursos de la edición de la doctoría de Guiñela y realmente lo aprovechan de buena manera y han podido concretar muchas obras con los recursos que le transferimos. Claro, porque recordemos, por ejemplo, el año pasado, ¿cuánto fue la recaudación? A ver, el año pasado fue unos casi 5 millones de pesos para cada uno. Porque aparte nosotros, a ver, más del 60% de la recaudación va para premios, tenemos un 15% de comisión para los vendedores, tenemos estos porcentajes, tenemos transferencias para la Secretaría Nacional de Deportes, para Seguro de Paro, para la Bolsa de Seguro de Paro, o sea que son varias las transferencias. Yo fundamentalmente destaco porque la lotería nació a beneficio del Hospital de Caridad, digamos, para apoyar al Hospital de Caridad y por eso yo destaco siempre el apoyo que nosotros hacemos a las instituciones de salud. Bueno, recordemos que este año se cumplieron 200 años, ¿no? De aquel primer juego, ¿no? Que se celebró también, ustedes lo celebraron. Entonces, de alguna manera esa imagen sigue. Tengo un amigo que me manda un mensaje que se tiene mucha fe y que tiene un entero, pregunta cuánto cobra de los 3 millones y medio de dólares que va a ganar. Efectivamente, ¿cuánto queda para el Estado? ¿Está haciendo planes ya? Sí, sí, sí. Solo el 5% de los 140 millones de pesos es lo que se deduce, o sea que estamos hablando de 7 millones de pesos, ¿verdad? Bien. O sea que de los 140 cobra 133 millones de pesos. Es una buena cifra, es poco más de 3 millones de dólares. ¿Cobra de 3 millones de dólares? Para algo da. No, no, está perfecto. Creo que le va a dar para todos los planes que tiene tu amigo Jaime. Yo creo que sí. Y para convidarnos a nosotros también. ¿Cuándo empieza la venta de la revancha? Porque hay gente que ahora a fin de mes de repente no tiene para participar en el gordo de fin de año y ya para los días que viene. Exacto. Ya a partir de mañana, ya a ver, los billetes de la revancha ya los tienen los vendedores, pero no lo han comercializado hasta que se culmine el gordo de fin de año. Ya a partir de mañana ya los billetes de la revancha ya se están poniendo a la venta, ¿verdad? Perfecto. Para el que no pudo con esta oportunidad, o el amigo de Jaime, si no se saca los 3 millones, van a pedir a la revancha. Les gama, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes. Buena jornada. Buen año para todos. Suerte para todos. Gracias, igualmente. Bien.